Bien y les vamos a contar ahora que en la comuna de Santo Domingo fue inaugurada la nueva multicancha municipal la que ahora con moderna iluminación y prestaciones será un punto central para las actividades recreativas de la comunidad. Bastante tiempo transcurrió para ver finalmente terminada esta obra de adelanto para la comuna de Santo Domingo. La multicancha municipal emplazada hasta ahora donde hace unos años atrás había solo un recinto de tierra. Hoy con las nuevas prestaciones cuenta con una iluminación moderna, una sede para reuniones, pasto sintético y cancha multiuso todo ubicado en el ingreso de la comuna a un costado del municipio y del sector Rafael Moreno. Fue el alcalde Fernando Rodríguez Larraín quien destacó la puesta en servicio de este complejo deportivo municipal. Una obra que la desarrollamos en dos etapas, la primera parte consistió en los baños y en las salas multipropósitos las que en su momento tuvimos que agrandar, dada la gran demanda de gente que teníamos para su uso y la segunda etapa que es la que estamos inaugurando hoy día que es la construcción de esta cancha con pasto sintético, las graderías, la iluminación, el cierre perimetral, el entorno y también la multicancha que tenemos acá atrás. Así que una inversión importantísima que busca promover el deporte en un lugar tan fundacional como el al costado de la población Rafael Moreno. Los futuros usuarios del recinto estaban muy contentos con la puesta en servicio de la multicancha municipal ya que se abre la posibilidad de realizar muchas actividades en este lugar tanto para la comunidad como para agrupaciones y funcionarios municipales. El orgullo más grande de nosotros puede ser esto, porque como andamos en la tierra empezamos con esta población en el 1968, fue de mucho costoso para salir adelante. Estábamos esperando hace mucho rato ya la cancha para poder jugar, porque jugábamos anteriormente los martes, los jueves, acá constantemente, toda la semana. Y ahora esperamos volver de nuevo a jugar. Es lo mejor que puede haber pasado para los funcionarios. Nosotros a pesar de como estuvo antes, de tierra jugábamos, hoy día con mejor razón. Además que están jugando las mujeres también, entonces para nosotros es algo muy importante. Ojalá que dure mucho tiempo. A la ceremonia asistieron representantes de las instituciones beneficiadas con este nuevo espacio para la recreación y tras la bendición efectuada por el cura párroco de la comuna, Ricardo Reyes, las autoridades e invitados realizaron el tradicional corte de cinta.